vaya vaya porque antes del evento vaya vaya que aquí no hay playa antes del evento vamos a tener el evento de freezer ojo cuidado ojo cuidado porque se viene todo esto fuerte ojo cuidado mientras esperamos para el digamos evento especial de sparking zero tenemos a freezer ahí que ha venido un poquito un poquito cabreado un poquito cabreado bueno tenéis recompensas en el evento de freezer que os parece si lo hacemos me gusta bastante hacer el evento de freezer me gusta con vosotros hacerlo disfrutarlo con lo cual que os parece que mientras vemos o esperamos como ya os digo este trailer este reveal trailer que queda un cuarto de hora le damos un poquito al xenoverse y tenemos aquí el ejército de freezer ataques de freezer en ocasiones el ejército de freezer atacará con tom city inesperadamente cuando lo haga el ambiente de la ciudad cambiará y los miembros del ejército de freezer aparecerán en el aire algunos eventos como los eventos de entrenamiento se cancelarán hasta hasta si están en curso cuando hay un asedio la información de los ataques de freezer se muestra en el tablón de noticias durante el evento no podrás usar la gran falla temporal ve a la nave de freezer para iniciar un combate vuela hacia el ejército de freezer en las proximidades de la miniatura temporal nave de freezer si ganas recibirás puntos de resistencia se puede abrir el mapa y demás vale el ejército de freezer abandonará con tom city en cuanto a los patrulleros del tiempo consiguen el número necesario de puntos de resistencia o una vez transcurrido el tiempo en concreto los puntos de resistencia se muestran en las clasificaciones y se pueden ver en el tablón de noticias los mejores jugadores recibirán recompensas especiales no puedes unirte al evento si el bolo no está disponible vale el trailer es de aquí un cuarto de hora tenemos el ejército el elemento de freezer aquí tenéis el tablón de noticias vale evento asedio de freezer lo tenéis aquí vale puntos de resistencia supongo lo tenéis ahí breakers breakers asedio de freezer primer puesto apodo pt1 vale segundo puesto apodo defensor y tercero aprendiz pues ahí lo tenéis el asedio de freezer que podemos jugarlo mientras está este tráiler o esperamos el tráiler del dragon ball sparking zero que os parece si vamos a pelear con freezer que creéis vosotros que vamos a ver en ese tráiler que creéis vosotros que vais a ver en ese tráiler de aquí un cuarto de hora se lanzará de aquí un cuarto de hora se lanzará nosotros tenemos la pantalla activa vale tenemos la pantalla activa como estáis viendo si me voy al navegador la tenemos activa vale vamos a ver pero vamos a jugar este evento a los personajes del dragon ball clásico gt ojalá madre mía que paliza no mira hablando del super saiyan 4 con barba y todo hombre no me voy a transformar para este para este enemigo no me voy a transformar yo espero también algo de los personajes de gt que no se reduzca todo a a cel a bu sino ver algo de gt y algo más alguna novedad o algo que podamos ver en dragon ball sparking zero que nos haga ver pues bueno ciertas cositas yo creo que eso estaría bien bueno 40 puntos con 40 puntos no vamos a hacer nada yo creo que eso estaría bien ver algo diferente estoy en youtube solamente estoy en youtube y estamos haciendo este evento que probablemente lo veréis resumido así que le dais al botón de like ahora mismo sería completamente espectacular tenemos el evento de freezer tenemos el directo y el streaming preparado para ver qué es lo que sale en dragon ball sparking zero lo nuevo que sale recordad el 18 perdón el 11 de octubre vale los que tengan la versión early access tres días antes el 8 vale vamos a pelear contra jace que está aquí peleando bueno que está aquí con el ejército de freezer a veces en el ejército de freezer freezer desciende de entre los cielos para poder pelear contra él vale expulsamos bueno pues característico no jace característico no tengo ni resistencia no tengo ni ki vaya hombre uy jace me gusta esquivar cositas no esquiva esta ya viene el patrullero ese pareció un black ultra instinto eh pues de nuevo están las nuevas medallas en la nueva tienda hola hola enrique vais entrando todos o sea el directo vale tranquilo tranquilo tranquilos tenemos la nueva tienda de medallas stp que es la nueva de medallas la nueva tienda de medallas de patrullero especial del tiempo vale ese chaldan de jace no lo tenía vale y bueno hay cositas hay cositas interesantes que vamos a ver hoy cositas interesantes que vamos a ver hoy que os parece si intentamos buscar otro enemigo en el evento quedan 10 minutos quedan 10 minutos bueno el vídeo de reacción estaréis viendo este evento en youtube pero el vídeo de reacción lo podréis ver luego perfectamente vale o sea es decir no sé si me ha dado a pulle primero podréis ver este vídeo y el de reacción al sparking vale cuando queden aproximadamente 5 minutos si queréis pasamos a lo que viene siendo la pantalla y miramos a ver que va miramos a ver de ponernos en el directo vale vale fuera el estilo gráfico no creo que vaya cambiando Javi en el sparking además tiene un estilo muy bueno tiene un estilo muy bueno a mí me gusta el estilo del sparking no sé vosotros pero a mí el estilo del sparking zero me parece maravilloso me parece increíble me parece que es una mezcla de de hermosura de cosas que que me parecen brutales es una mezcla del fighter z con el cacarot me parece brutal que queréis que os diga atacan la casa del gran anciano guru bueno pues si la atacan que la sigan atacando mira tenemos a Jace ahí a ver si podemos ir a Jace vale perfecto es que no tengo su ropa no el estilo gráfico de ahora es espectacular quedan 8 minutos nos iremos yendo al al streaming no parece que faltan dice Javi modos de juego en el sparking zero podría ser es que no hemos visto el juego al 100% a lo mejor tenemos un torneo mundial yo que se es que no hemos visto el juego al 100% todavía entonces vale vale recordad con esto damos por finalizado porque por cierto en la página principal del canal tenéis en la página principal del canal tenéis dos listas de reproducción del sparking que es el primer tenkaichi que ya está completado y del sparking zero perdón del sparking neo que es el tenkaichi 2 que es el que estamos completando ahora vale eso es importante no sé si habrán minijuegos Víctor en el sparking zero vamos a ir cambiando ya al directo este es el evento de asedio de Freezer que podéis hacer y que podéis disfrutar sin ningún tipo de problema pero antes de salir del Dragon Ball Xenoverse 2 me gustaría deciros algo importante y es que tenéis la recompensa digásemos por bonificación de inicio de sesión ya sabéis que han sacado la nueva tienda de medallas especiales de patrulleros del tiempo y en el robot de información vale lo tenéis en el robot de información tenéis la bonificación de inicio de sesión si llegamos a esos siete días de bonificación que esto está hasta el 9 de agosto vamos a conseguir estas cien medallas nuevas cien medallas STP vale con lo cual recomiendo que vayáis iniciando sesión los siete días en Dragon Ball Xenoverse 2 y que a su vez me sigáis en el canal secundario oficial porque subo algunas cositas de Dragon Ball interesantes y subimos gameplays bastante buenos en el canal secundario oficial vale dicho esto pues nada más Xenoverse 2 lo finiquitamos gracias Adiós